¡Gracias! Very good evening all of you. Subhigur, Dharmath, good evening. Saree loog jaldi se a jaiye bhai. Live class haemari start ho gaiye. Shelly, good evening. Neha, good evening. Ritika, good evening. Mamta, Anushka, Pooja, Dudraakshi and Tanu. Sabko good evening hai. Patafat se saree loog jod jaiye. We are live now. Hamaari class joh hai, woi live start ho chukhi hai. Saree loog jaldi se a jaiye bhai. Patafat se saree loog a jaiye. Jaldi se saree loog a jaiye. Class haemari start ho gaiye hai. Live class haemari shurru ho gaiye hai. Jho loog bhi abhi tak nai judai hai. Jaldi se jodho bhai, fatafat se. Saree loog jaldi se judhi hai bhai. Live class start ho gaiye hai. Current affairs questions ho ki, Jis mei hum. Current affairs ke questions karthi hai. Uuske baad mein aaprookko explanation Deeti hoon sara related to the Aapka joobhi current affairs Hame ne discuss kiya ho ta hai. Usse related. Thik hai? Saliye. Aayye jaldi jaldi saree loog judhi hai. Fatafat se. Saree loog judhate jayayen. Jaldi jaldi. Chalye bhai. Ek bari mujhe bata dijiye. Vice meri clear hai. Meri vice aaprookko audible hai. Dhimini, tez, Kuch toh karne ki mujhe zhurrat nai hai. Jaldi se bataayen. Fatafat seare loog joobhi judha huwe hai. Good evening. Good evening. Good evening. Ramakumar, Vasu, Gaurav, Kushi, Sikhar, Sibko good evening. Shristi vyaas, Good evening. Nour, Good evening. Voice, Fati-fati Aaree hai. Acha, Thik hai. Baqi ki loog bhi Abhi bataayen. Sabki saath me ye problem ho rhi hai kya? Voice me kuch problem ari hai kya? Clear nahi hai kya voice? Abhi bataayen. Chalye, Mamta kya rahi hai. Clear hai. Nahi kul coaching off nai hai. Nour, Aapki classes saari time par hoongi. Chalye, Thik hai. Judhi hai bhai, Saare loog fata-fata se judhi hai bhai. Clear hai, Voice ekdom clear hai. Toh hum start karthate hai, Baina kisi dayer ke, Aapna current affair question ho. Aar, Churu karayen Hussi pahele thoda sa mere baare mein. I am Seema Krawal And I am difficulty at civil academy. Basically mere paas Four plus years ka teaching experience hai Engine subjects ko basically May haa par leti hoon. It's geography. Aaprook geography ki class kar rahe hai abhi aaj kal. Environment, Current affairs show aaprook dekh rahe hai hai And general science Or international relations Ye kuch areas hai Jho may basically haa par leti hoon. Thik. Chalye. Now, Ye tu hui Aapki liye Mere baare mein information. Menei thudhi si bada hai hai actually. Dekhii ga shishti may bhi Thik ho jai. Dousra important Aapka ye hai ki civil academy ki website. Jho hai aap. Isko zaroor daily ja kar ke dekhya kariye. Civil academy dot in. Because ya haa par aapko daily current affairs ko milta hai. Hindi may bhi. Or English may bhi. Hindi medium ke liye bhi. Compilation aapka yaha par aata hai. English medium ka bhi compilation aata hai. So current affairs ki readiness ya prepare. Kare karne ke liye bhoat hi important shows hai aapka. Question hai. Mona loa. Ye abhi word. Abhi maini charchao mein dekhha. Menei newspaper mein is word ko dekhha tha. Ye basically kya hai. What it is. It is a shield volcano in Hawaiian island. It is a trench located in Atlantic Ocean. It is a species of lion. Or yaa phir in mein se koi nahi. Chaliyye bhi. Bataayin fata foot se. Question number one ka answer. Sare loogho ne bhoat jaldi jaldi answer kiya hai. Bhoat achi baat hai. Manta ke rhi hai. A. Tanu bhi ke rhi hai. Sanjeev good evening. Good evening. Good evening. Shikhar ke rhi hai. Sare ki sare jo bhi. Jitne bhi aap loog hai. Sab loog ke rhi hai. A. Bilkul chahi hai. It is a shield volcano. Located in the Hawaiian island. Havaii island par jose shield volcano hai. Yeh aap ka hai. Kya? Mona. Loa. Ab yahaan se aap loog ke liye. Geography ke liye. Aap ko ready karna hai. Pahla aap ko ready karna hai. Water shield volcano. Basically shield volcano kya hoota hai. Dousra Hawaiian island ki location. Yahaan se aap ke liye. Yeh doonho chiza important. Ho jati hai. To me ne yahaan par joh explanation diya hai. Uus mein in doonho chiza ko cover kiya hai. Chab mein notes aap loog ko share karungi. Tho aap loog eek baar usse revise achse se kar lije ga. Thik. Context yehi tha ki the ground is shaking and swelling at mona loa. The largest active volcano in the world. Important or largest active volcano hai. Kahan ka. Vishwa ka. Indicate karta hai ki yeh erupt ho saktah hai. Erupt hoonne wala hai ya erupt hooga. Because wahaan par shaking dekhne ko mil rahi hai. Thik hai. Next. Agar haom baat karthi hai basically. Hawaiian island ki. Tho dekhi hai this is the map of Hawaiian island. Eeg hai aapka yahaan par pacific ocean partha hai. Is side bay. Iske alawa ye basically eek archipelago hai. Hawaiian archipelago hai. Yahaan par hai aapka mona loa. Peak hai basically yeh. Iske alawa eek aur hai mona kia. Yeh bhi kiya hai? Peak hai. Thik. Yeh doonu kiya hai? Aapki peaks hai. Hawaii par. Hawaiian island ki. Hawaiian archipelago hai. Uske anndar yeh doonu aapki peak hai. Mona kia. Mona kia. Mona loa. Dhyan rakhhingi location is ki bhoat important hai. Aap baat karay agar haom. Hawaii mein present volcano ki. Kon gom se volcano present hai. Tho aapki pehla hai koala. Dousra hai hoa lai. Tisra hai mona kia. Jou abhi just mei ne aapko dikhaya. Chautha hai mona loa. Aur eek aur hai aapka kiluia. Thik. Yeh sari kiya hai? Aapki vulcanos hai? Kahaan dikhti hai? Hawaiian island par. Yaa hawaii island par. Hwaii 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 island par. Dosar Ng. Aapki dihan akuan hai comun ba.. Ph enviei island par. Aapka da 70. Bukk dihan. oas Road. aquí en el último has been ranked first among with along with Punjab and Kerala ya ni tu performance grading index hai usmein Maharashtra first hai Punjab aur Keral ke saath mein. Now there are 5 parameters on which performances are graded. 5 parameters hai is performance graded index mein ya performance grading index mein jinnke basis per aapki performance joh hai woh measure ki jati hai. Ye baat sahih hai. Dounou baat sahih hai. Pahla sahih hai ya kya hai. Chalye answer kar rahe hai. Aap loog dora dora karei hai C. Utraakshi bhi karei hai C. Yarni dounou baat sahih hai. Majority of loog aap loog C karei hai. Bhoat acchi baat hai. Very good. Aap sabnei phadha hua hai. Thabaisi answer karthate hai. Toh mujhe sahih mei lagta hai ki aap loog current affairs. Dekhna shuru aap loogho ne kar diya hai. C is absolutely the right answer. Kuch bhi galat nahi hai. Ye dounou baat hai aapki thik hai. 5 parameters hai. Jinkke basis for performance grading index banaya jata hai. Aur maharashtra is mei first hai. Panjab uske baad uske baad kerala. Ye tino aapke kya hai. First position in on a require ki hai. Kaun zari kata hai. Kisne abhi ya index aapka zari kiya hai. Toh important education ministry hai. Jisnei isko zari kiya hai. Or academic year. Now, yehaan pere important kya hai. Release the latest tradition of performance grading index report for the academic year 2021 ke liye. Kaun zari academic year ke liye hai. 20-21 ke liye hai. Yeh important eko or baat hai. Jho aapko jhyan rakhni hai. Now, 5 parameters hai. Dousari important baat hai. Jho aapko yeh yad rakhni hai. Now, 5 parameters kya kya hai. Aagar ham baat kare hai. Toh pahala hai learning outcome. Poochhe jasakte hai ki among the following which is not the parameter of performance grading index. 5 parameters meinse koon saa eek parameter nahi hai. Eek orde đal ke aapko dhinge. Dousra hai access. Tisra hai equity. Cautha hai infrastructure, facilities and pachwa hai governance process. Toh yeh 5 parameters hai. Is index ko measure karne ke. Uske basis per. Yeh index ready kiya jata hai. Cheek hai. Bilkul sahi hai. Very good. Pooja. Very good. Very good. Pooja. 5 parameters. Hameh yad honi chahiye. Dousra important baat. Jho aapko dhyan rakhni hai. School education se related hai. Not the university education se related hai. Eek alag framework. Eek alag index nikalta hai. Aapka university education ke liye. Cheek. Us index ka naam bata ye. Jis ko hum jari karte hai. University ke liye. That is nirf index. National institution ranking framework. Woh aapke higher education institution ke liye hai. This is for the school education me. Kitna transformation hua hai. Cheek. Chal. Kuch or data hai. Yaha par. Main us par nai jari ho. Aap log eek baar. Dekh lije ga. Yad ker lije ga. Kuch important data joh hai. Iska. Woh. Cheek. Next aate hai. Question number three. Question number three. Answer karay fata fata se. Consider the following statement. Pahela kye raha hai hai. Prisoners are not allowed to vote. Jho bhi prisoners hootay hai. Yarni jho qeidi hootay hai. Prisoners hootay hai. Unhye vote dene ki suvidha nahi hai. Good evening Vikas. Good evening. Dousra. People under preventive detention. Woh log jho preventive detention me hai. Yarni jinn par hume doubt hootay hai. Yarni jinn par hume doubt hootay hai. Yarni jinn par hume doubt hootay hai ki kuch crime aagay kar sakti hai. Unhye hum aapne bachat karne ke liye pehle se hi. Ander jail me daal dayte hai. Toh jho people preventive detention me hai. They can cast their votes through postal valet. Woh aapna vote cast kar sakti hai postal valet ki through. Thik hai. Answer karna hai question number three ka. Eek important baat ye hai ki answer sare log kiya karay hai. Jitnye bhi log aap log junday huye hai sab answer karay hai. Main dikhti ho ki aap log junday huye hai but answers naihi karatay hai sare log. Thik hai jamb aap answer karayenge eek baar galat hooga. Tho phir aap dubara se current affair me dhyaan dhena shuru karayenge. Jis se dousari baar aap ka answer sahi ho sake. Is liye answer zarur karayenge eek sare. Shilpi ke arahi hai c. Anushka ke arahi hai c. Nishang ke arahi hai b. Tanu Bawar ke arahi hai c. Shikhar Gautam bhi c ke arahi hai. Ritika ke arahi hai c. Majority of aap log c ke arahi hai. Lekin kuch log b bhi ke arahi hai. Toh jho log c ke arahi hai absolutely right hai. Is baat ko dhyaan rakhye ga ki prisoners allowed naihi hoote hai vote karne ke liye. Yarni jail me humarai jubi kaiti bandh hai. Voh log voting naihi kerti. Unhye vote karna allow naihi hoota hai. Lekin. Voh log jinnye humne shakki binaa per aapne kait me bandh karke rakhha hua hai. Unh log ko postal valet karne ka adhikar hoota hai. Ya wu postal valet ndal sakti hai. Now postal valet basically kya hoota hai. Electronically aapko. Aapko jari kiya jata hai. Aap us pere apna vote ndal karke post office kittru election commission ko phej saakti hai. Toh postal valet ki suvidha un logon ke pas mein hoota hai. Ji haa shishni mahi wos postal valet si aapko bata rahi ho. Postal valet basically kya hoota hai. Ki joh log bhi. Jaisi haamare jubi aapke jubi aapke juban hai. Aadmi ke jubi persons hai. Voh bhi aapne constituency nahi aasakte. Jahaan se belong karte voha par aaker ke vote nahi ndal sakti. Toh hunne kya suvidha dhi gai hai ki electronically woha aapna kya kerti hai vote generate kar lete hai. Us pere apna yes or no jis ko bhi dhena chate hai woha laga karke post office kittru election commission of india ko bhej diya jata hai. Thik hai? Thik. 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 Chalo. Toh ye hai yaha par. Dhyan hume kya rakhna hai yaha par. This section. Consor section. Section 62.5 of the Representation of the People's Act 1951. Ye kehta hai ki no person shall vote at any election if he is confined in a prison. Whether under a sentence of imprisonment. Chahe usse jail ki saja dhi gai hai. Yaa phir koji or custody of police mein hai. Tho woh nahi kar sakti hai vote. Lekin preventive detention ki case mein exception hai. Agar usse preventive detention liya gaya hai. Tho phir woha apna vote joh hai woha ndal sakti hai. Thik hai? Ye baat dham rakhye ga aap log. Now preventive detentions ka kya hota hai ki prisoners. Jho bhi aapke allowed nahi hai vote karne ke liye. Lekin jho bhi preventive detention mein hai. Woha apna vote kast kar sakti hai postal valet ki through. Thik. Baat dhyan rakhye ga na. Chalye. Now next aate hai. Postal valets kya hota hai. It is also called electronically transmitted postal ballot papers. And under this ballot papers. Aapko distribute kar diya jatne hai electronically. Aur uske baat. Aap itna vote karke post office kya through. Bheesh diete hai election commission of india ko. Now next aate hai. Question number four. Question number four. Talk of autoford se padi hai. And ye question aapka related hai. Biological weapons convention. Biological weapons convention se related ye sawal hai. Bhoat important hai. Abhi indino news mein chal raha hai. Chalne ke pichhe karan ye hai. Ki. Ukraine aur rishya ka war abhi is samay chal raha hai. Chidha hua hai. Douno ke bich mein war. Eek resolution jaisa aya hai. Aapka UNSC me. United Nations Security Council me. Ki jho rishya hai. Woh Ukraine ki against biological weapons ka use kar raha hai. Aur india ne usse aapne aap ko door rakhha hai. Is resolution par kuch na to haa mein kaha hai. Na naa mein kaha hai. Ye context hai. Aur usse ko lekar ki ye question mein ne frame kiya hai. Chalou. Now the biological weapon convention is the first non-discriminatory disarmament treaty Toh biological weapons convention hai. Woh pahali non-discriminatory yani kisi ke bhi saat me discrimination nahi kerti hai. Disarmament karna hai. Yani sab ko apne jo arms hai. Agar koji biological weapon istimal kar raha hai. Toh usko khatam kar dhena hai. Disarmament kar dhena hai. Asi treaty hai. Ye treaty ban karthi hai. Complete category of weapons of mass destruction. Yani aise weapons of mass destruction. Ase weapons to mass destruction ke liye responsible hai. Ye completely usko ban karthi hai. Ye treaty. Aapko bata na hai. Correct answer iska kya hai. Fourth ka. Buhut mili juli se answers ismae mujhe mil rahe hai. Kuch loog keh rahe hai b. Kuch keh rahe hai c. B or c ke bich mein aap loogun ko confusion hai. Iska answer hai actually c. Dounou bata hai. Bilkul sahih hai. Dounou bata hai. Bilkul sahih hai. Yani biological weapons convention. Aapki pehli non-discriminatory. Yani aisa nahi hai. Dounou bata hai. Kusy dhash ko. Yani aisa bahi. Kusy dhash ko. Zadha chute dhe jai. Kusy dhash ko. Thoe kum chute dhe jai. Kusy dhash ko. Bilkul chute na dhe jai. Aisa bilkul nahi hai. que se puede ser que las discriminaciones noendones que todos todos los que nos dicen que que todos todos los que nos dicen que tu generals, la Aleja, ¿qué haces de lo que no hay que desarmar? ¡Dúsora que te dice que completos undres que nos dicen que eres como �a como mass destruction de la gente, ¿qué inaudida, si alguien dijo que se enfrenta no hay que decir que sea es de absoluto y la answer important question hay pucca da sata hay apsi que no es me que tal vez que me han dado que india ni abstent que hay honor russias sponsor draft resolution at unse for a probe into ukraine's at least bio weapons ukraine que yo bio weapons es que against russias y unse me resolution lector ¿Qué es lo que hacen? Kyoc yo y y la 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 el el ahora hemos tenido un convencionado ahora en convencionado por lo que el rudraakshi antes de responder entonces vamos a responder por lo que lo que yo me he explicado por lo que la pregunta por lo que lo que el biológico y toxin de la convención en 1975 en la fuerza la otra D. India has signed this convention but not ratified it. Horror tiene esa sine-tue, pero no se ratificó. La otra expresión es. Correct statement usted cuesta A. Que fue a la de la 1975... En el segundo siguiente parte. Horror tiene ese, pero no se ratificó. ¿Clear garantizan? en el señor y que se 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 y 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 ¿Qué es el Ministerio de la Ciudad del Presidio de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de los 2 días? es of chemicals and fertilizers just say related up to nutrient based subsidy scheme just have seen nutrient up to me being a yani plant or ya up to happen up need to season up to the person losco de rengay us up to up to subsidy dee the cabinet committee on economic affairs approved nutrient based subsidy rates for phosphorus and potassium fertilizers for 2022-2023 ke rabbi season ke liye kya rate hoongay phosphorus or potassium ke joseph fertilizers yani abhinoni kya kaha jaysa nutrient hai usi hisaab se hum subsidy dee ngay thik ushisaab se aapki subsidy dee jati hai bilkul phosphorus and potassium fertilizers ke liye approval diya gya hai bilkul sahih kya rhe hai ekdom correct hai thik hai chaliyan next aaphi hai question number seven question number seven is related to national to national family health survey nfhs kis related national family health survey kya kya rhe hai national family health survey is an attempt to provide is an attempt to provide estimates of a multi-dimensional poverty index nfhs kya hai eek kooshish hai eek attempt hai jho provide karta hai hume multi-dimensional poverty index kya estimates ko aisa hai kya dousra its calculation kis ka calculation nfhs ka its calculation is based on poverty estimation based on 10 different indicators poverty estimations per based hai jho 10 alag alag indicators per kiya jata hai chik aapko bata na hai incorrect statement kya hai i think question aap logon ko samaj me a gya ho ga in correct statement aapso puchha gya hai question mire khiyal se aap logon ko samaj me a gya hai answer mire paasani start ho gaye hai chal bae saare log eek dousra ka copy karke kya raha yaa yaa phir sach me a answer aap logon ko lag ra hai ki d hai Neha, Alisha, Aina, Kushi también dice D, Vritika también dice D, todos los dicen D, absolutamente D is the right answer. Dos cosas son muy bien, lo que significa que el National Family Health Survey es un attempt es, que nos permite que el estimado con el multidimensional poverty index. Ahora, ¿qué hacemos? La ¿Qué chi no?, ¿qué alimentos? Quito de la Directiva ¿Por qué no? Así. ¿Qué es lo que hay en los indicadores? Primero indicador es la nutrición. Primero es la child mortality. Primero es la year of schooling. Primero es la school attendance. Primero es la cooking fuel. Primero es la sanitation. Then, drinking water, electricity, housing and assets. ¿Y los indicadores hay en los que tenemos que Poverty de la estimación. ¿Qué es lo que hay? Poverty das que está dirige este tri, ¿y es best наверное que es... ¿ las paralelas indicadores por la ... Un disparities que trabe su parte de la hay que saber qué hay en todo esto ya habré todo esto ya habré todo 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 con el honger index que barra de batalla de la tic normal honger index me char con ponente de char in dicator se a ok to beza que ya te hay en que basis por hunger com a paz atar a it is under nourishment child stunting child wasting y en child mortality global hunger index con nicoleca en el mundo para la chat box me cujo din pelle manica interface kira ya tato aapko bata ya que global hunger index con nicoleca hay bharat ki ranking is bar kia oye global hunger index me bhoot ni chee gai ya or isi liye ya abhi iso me cha chao ka wish a bana hua hai isliya aapko dhyan rathna hay korn nicoleca hay ya mujo bata ya zara chat box y 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 Gracias. 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 el Aún una vez que no vale que no es sorpresa, ahora mismo se sorprende, vamos a hablar sobre el July 9ément del resto de la Puebla, ¿Ca es la respuesta? ¿Se tiene una pregunta que vuestra la vuela? ¿Es más ojo que tiene un poco? ¿Estamos bien? Bien, bien, bien. Ahora, el nombre de la mano, se presenta la voluntad, ¿Buenos creando su presencia? ¿De la parte de los 35, es no hay vangla dance ko perform kia, vohin se hie news joh hai, menei aapki question pick kia tha, thik hai, next aate hai, dance ki baren mei ya haa par kuch hai, is tariqe se, this is the dance for vangla festival ki douran, ye log is tariqe se dance ko represent kerte hain, dance perform kerte hain. next aate hai, question number ten, now that question is related to national commission for protection of child rights, its question hai, aapka national commission, thik hai, thik hai, okey, chalye, aate hai, question number ten per, the national commission for protection of child rights, ek statutory body hai, under the commission for protection of child rights act, 2005, kya ye ye eek statutory body hai, is commission ke anndar, ya under the commission for protection of child rights act, 2005, dousra kya raha par, it works under the ages of, yani national commission for protection of child rights, kya raha par, yani national commission for protection of women and child development ke anndar kaam karthi hai, aapka c, kya yari national commission for protection of lusolah, cya aum, yani national commission for protection of children of man and child development ke anntar kaat, La Guardia de la la Guardia Constitutional. Conxto era que l'Union Minister de la Guardia de la Guardia se han han presentado en el Estado y el Territories y los puse de la Guardia, que habéis dado un Moviendo y el Departamento de la Guardia de la Guardia en cada una civilización de la Guardia de la Guardia. ¿Los, en los policía en elиком, que hayan que hayan pequeños, los muertos en el gobierno, y 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 el victim en un con el de lo que hace que se puede hacer que hacer que se puede hacer que si así que se le he question many up can't I am now next at the end of the number 11 question number 11 answer one or two statement a put the in correct a para que no te diga que la gente ya que la gente me mata ni pachetí mata ni pachetí es de painting ya que hay painting ya mainly done by the nomadic vaaghari community of himachal pradesh again culture question hay india culture que hayan menea apsi tis ra question hayo puch rey ho kai bar baut important hay y chote chote questions púchhe chate ya que y enca actually goeys source no hay otra que que vamos a hacer porque si esta esta porción si en el cover se va a esto es muy largo es lo que better es que así cosas que se cover que lo que que se que se que se que se que se que 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 es el día de que el día que ya es que la gente de que la gente de que la gente de que es Maldonado Pradés me conciite community cartierán para la harica munición de que en la gente de la gente de laанняia par me carnais tan tric botana cover y que la gente sigue maduna ni painting que apaparte no hay incorrect statement que es y 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 a month-long special campaign for swachshatah. ¿Y en qué se han anunciado? Harit Iker. Initiative que se han anunciado. Harit Iker se aquí en el sentido, Haryali Achievement Resolution by Income Tax. Haryali Achievement que se? ¿Achieve que se? Income tax que department que se hará. ¿No? ¿Ese en qué se hará? ¿Departemen resolves to increase the green cover by planting trees and creating micro forest in and around Income Tax department building and other public areas. Forest create carne ki koishish karayga Income Tax department apni building ke aaspaas other public areas ke aaspaas under this initiative. Bhoat important hai, bhoat yachha hai. Thik hai, chalo. Next aasate hai, vaapas se apne question par. Next question par. Question number 13. Consider the following statement about the National Commission for Scheduled Tribes was set up in 2004 by inserting a new article 338A yarni National Commission National Commission for Scheduled Tribe ko humne set up kiya 2004 mein kaisi eek naya article add karke 338A ko add karke Now, dúsra hai, article 342 empowers the president of India to notify tribe as scheduled tribe yarni kisi bhi tribe ko agar schedule tribe bata na hai to aapka article 342 ke antargar president ko ye power dhi gai hai usse schedule tribe gooshit karne ka chalo bhai batao correct statement iska kya hooga question number 30 ka 12 ka answer sabne de diya abate question number 13 pa chaldi se answer karayin sare lo 13 ka d ok rudrakshi bhi kari d shri nivaas kari d lekin sanjeev kari c shishiti kari a bade mle jule se answer isme mujhe mil rhe hai chalye dhe dhe aaghe thutat fat answer kari ba ki ki log b national commission for scheduled tribes akser news me rata hai scheduled tribe dekhi jitne bhi aapke commissions hai alag se banay hai chahe voh national commission for laker ke national commission ho sari commissions ha kai important hai kwanza statutory hai kwanza aapka constitutional hai ye bhi jana aap li bhai zharu ri hai aapko pata ho na chahiye iska bhi chalye question number three answer a tano bhi kari d mamta bhi kari d riti kari kari d nishan kari a kari 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 s c is the absolutely right answer aap national commission for scheduled tribe ko ek bar pard lije ga important hai yaha meneh explanation iska diya huwa hai dholo hi statement aap kis sahih hai article 342 kye anzorg president kye power kye ki woh kisi chai koi chile 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 kata kare chile chile que se formó que hemos hecho este año en el año 2004 un artículo insertado en el contexto que la que el comienzo por la ciudad y el no es el de la vía para el inclución de los 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 las dos ¿Cierto? ¿Cierto? Constitución al provision que es related, lo que yo he escribido, pero, Constitución no definida, does not define the term or provide a criterion for the recognition of the scheduled tribe, no definida, que scheduled tribe, como la minoría, Constitución define no definida. ¿Cierto? 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 en el caso el 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 ¿Qué es lo que se ha observado? 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 ¿Qué es lo que se ha observado?